Marco Antonio. Hola. Sí es imprudencia, Adela. Puedes andar con cuidado, pero no lo hacen, porque yo tengo moto y soy de los pocos que me paro en el semáforo cuando está rojo y muchos pasan o pasan por la banqueta. Marcela Pérez, 70 años en la colonia obrera. Dora y su comentario muy adecuado. Una moto no debe llevar más de dos pasajeros. En motocicleta siempre evitar un tercero. Saludos. Y si tienes sidecar, la LKB3, se les ponía un carrote antes a las motocicletas al lado. Como el que traían los de tránsito, ¿te acuerdas? Como el que traían los de tránsito. Entonces, no, pues es que sí, ese es el mundo ideal, pero otro es el mundo real de la necesidad, donde la gente tiene que venir desde Chalco a la Ciudad de México y la moto es su único medio de trabajo. Conrado Reséndiz Barrios, no te aferres, Manelik. El que usa motocicleta debe hacerlo respetando a los demás. No tienen ni son prioritarios los pasos vehiculares. No usan cascos. Respeten a los que manejen vehículos. Escribió el problema. Estamos hablando del problema. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué debe hacerse? Primero, un exhorto a no exponer la vida de bebés subiéndolo a una moto. Así, vayas con mucho cuidado, ¿no? No es para llevar un bebé a una moto. Exacto. Ni siquiera un perrito. Ay, sí, ahora traen a los perritos ahí amarrados también. Ay. Félix Vázquez. Las motos son un peligro. No respetan. Circulan por sentido contrario. Se cruzan por camellones. Pero, Manelic, le parece bien. Pues, adelante. A mí me parece bien. Mire, ya lo hemos dicho. Hay países que resurgieron gracias a la moto. Después de la Segunda Guerra Mundial, esos países, Francia e Italia, resurgieron gracias a la moto, que dio la posibilidad de que se trasladaran grandes distancias. Mercancías, gente y todo. Y la India, bueno, ni hablar. Es un país que gracias a la moto y los trenes, tienen el desarrollo. Yo creo que Italia inventa la motoneta, porque no existía. La Vespa y la Lambreta son invenciones de la posguerra de Italia. Antes de la guerra, no había motonetas. No. Es algo notable. Y las primeras se hicieron famosas por la marca. Ya después vinieron algunas japonesas y alemanas. Llegó a ver la alemana esta de una que también tenía un carrito con una puerta delantera. BMW. 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 Tenía motonetas, pero también ese carrito. Y Z. La plaza. Sí. Que tenía una puerta por delante. Salías. En el parabrisas. Y no tenía volante, tenía manubrio. Tenía volante. Después le pusieron volante que se abría con la puerta. Así. Se desplazaba. Y existía la motoneta. Existía, pero al ver que no tenían vehículos para movilizar a toda esa gente, le dieron el impulso a la motoneta. Fabríquenme todas las que sean necesarias, porque era muy barata. Y por eso se popularizó. Y se desarrollaron esos países. También los de las bicicletas, perdón, Nora, son pilotos de la muerte. Y como son seres superiores moralmente, porque ellos no contaminan, se atraviesan por donde quieren, Dora. No solo no contaminan, tienen un carril exclusivo. Dime quién cuenta con eso. No, no, no. Ellos son paridos por hadas. Dueños absolutos de todo el espacio. Tanto en la vía pública como en las aceras. Porque si en un momento se les dificulta, se van por la acera. Y ni siquiera te dicen, ahí va el golpe. A veces hasta un silbido te lo avientan para que te quites y le cedas el paso. No, la muerte puede venir en cualquier medio de transporte. ¿Qué hace la diferencia? Prudencia. Sentido común. Protección a la vida. Eso es lo que hace la diferencia. Y a ellos ahora se les tiene que sumar también los de los scooters que van por esa misma vía, que también tienen todas esas facilidades que tampoco usan casco y que también son bastante alocados y se suben a las banquetas. Se van agregando, es normal, pensando que tomarán mucha más fuerza y más popularidad este tipo de transportes. Pero la pobreza, Manelic, no justifica la falta de precaución o la violación a los reglamentos. No se puede. ¿Quién está diciendo que la pobreza justifica? ¿Quién lo dijo? Pues sí, el uso de la motocicleta que efectivamente es necesario en muchas condiciones. Tú mencionabas, hay que estar ahí y ver lo que se requiere, pero también hay que ser precavidos. Hay que respetar el reglamento. No, son cosas distintas. Una cosa es respetar el reglamento y otra cosa es ser precavidos, para empezar. Y claro, las dos, habría que tener las dos en el caso del uso de las motocicletas y estos vehículos ligeros. Y yo digo, es muy fácil desde aquí decir, ¡Ay, no utilicen tres personas una motocicleta! Pues sí, pero están hartos de los asaltos, hartos de hacer dos horas a su trabajo todos los días. Y ahorraron y consiguieron una motocicletita que saben los riesgos, las inclemencias. Mira, quien ha usado motocicletas sabe si llueve, no te queda nada seco. Si hace frío, los dedos se te engarrotan. Si hace polvo, llegas con las pestañas tiesas, por decir lo menos. Contra todas esas inclemencias, hay la necesidad de que, pues tienes que sacar a tu familia, tienes que llevar a tu hija a la primaria. Y no tienes para comprarte un coche ni para pagar un taxi todos los días. Y el microbus tarda y a veces asaltan. No, pues haces el esfuerzo por comprarte una motocicletita. Por eso no digo, yo, yo, no estoy hablando ni de la ley, ni de las costumbres, sino como dice Dora, de la prudencia. El sentido común de que si llevo por una necesidad a mi hija de 11 meses, pues me voy despacito. Sé que ahí la llevo más segura si me voy despacito. Eso es el principio de todo vehículo, motorizado o no. La prudencia.